Oración a San Miguel Arcángel, para limpiar tu hogar y pagar tus deudas. Amado Arcángel Miguel. Desciende sobre mi hogar con la luz de nuestro Señor, para que erradiques de este lugar toda negatividad, cortando cadenas de negación, rabia, dolor, vicios y falta de fe. Para que de esta manera, en mi hogar pueda entrar la Santísima Presencia del Padre, trayendo con ella amor, comprensión, prosperidad y fe. Para que sea siempre nuestro Señor con nosotros. Amén.